Poco deben perderse la Super Banda Estrella. Muchos saludos, muchos mensajes que han llegado para la banda. Y siguen llegando, así que se lo vamos a dar para que se lo lleven de recuerdo también. A nuestro amigo Hugo del Valle, Esteban, Javier, Peralta, Guillermo también están con nosotros. Toda la gente de la banda Super Banda Estrella. A quien despedimos y le decimos muchas gracias de corazón. Chicos, gente, gracias por venir. Muy amables, de verdad, de corazón. Busquen contactos a través de Facebook y demás para contrataciones. Por ejemplo, para los chicos de la Super Banda Estrella. Los despedimos a ellos. Nosotros nos vamos a la pausa, pero con música. Y los esperan el domingo también, a pasar un lindo momento. Super Banda Estrella, buenas noches. ¡Vamos! Para ti, mi lagrimita enamorada, la Super Banda Estrella. Sé que escondes una pena, se te nota en la mirada, tienes ganas de llorar. Lagrimita, tu tristeza, me está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimita, toma mi sincera mano, quizás te pueda ayudar. Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar. Lagrimita, lagrimita, chiquilina enamorada. Por amor lo diste todo, y no recibiste nada. Lagrimita, lagrimita, ya no llores, que no puedo soportarlo, lagrimita. Lagrimita, porque sabes, yo te quiero. Lagrimita, lagrimita, tu queriendo imposible, que jamás te mereció. Y yo amándote en silencio, comprendiendo tu dolor. Cuando el tiempo, lagrimita, cicatrice tus heridas. Cuando el hombre se olvida, serás mía, lagrimita. Y ya nunca llorarás. Lagrimita, lagrimita, chiquilina enamorada. Por amor lo diste todo, y no recibiste nada. Lagrimita, lagrimita.